saludos y buenas noches si están a punto de dormir y buenos días si estás comenzando el día espero que tenga un buen día y si están por la noche pues espero hayan tenido igual la plaza entero seguimos aquí en mister prepper vamos a ver qué tenemos para el día de hoy hoy ya pasamos a inspección estamos bien ya que estamos libres de las cosas vamos a ponernos día se perdió el postman primero que todo vamos a hacer un poco de trade intercambiar el periódico viejo porque el periódico viejo nos pagan hasta 5 dólares por ello porque no pero no sé quién es el que lo no sé una casa atrás volando nada que ver vamos a seguir aquí vamos a ver si podemos conseguir un poco de comida y que tenemos y ver que tenemos en agenda para hoy comete esas zanahorias al menos a ver si comete un poco de hongo ahora vamos a comer todo all right boom uh agarramos el agua verdad si vamos a bajar agarramos el agua echarle agua a los respectivos idas aquí creo que no tengo semillas para sembrar vamos a recoger el cristal lo vamos a necesitar también para no vamos aquí vamos aquí así como pueden ver vamos a estar haciendo y hemos estado progresando poco a poco y en en el bunker y aparentemente ahora tenemos que hacer y que un cohete que se escondra que tengo pendiente tenemos varios objetivos corriendo pero entre ellos en las semillas de guaraná no hay problema estamos buscando la de la jare tengo que pedirle a supermercado vale azúcar ok 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 yo juraba que había alguien que me estaba comprando el periódico nada ok necesito ir a buscar comida porque no tengo semillas correcto eso vamos a organizarnos 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 aquí no tengo semillas aquí no tengo semillas esto es la rampa comida comida vamos a poner esto aquí en mi inventario y esto si no hace falta no hace falta ni esto ni esto ni esto ni esto y esto porque esto pesa también a ver si consigo aunque antes de déjame comprarle semillas de que? de zanahoria de las más que pagar de las más que dar pero si podemos al forest poner una trampa vamos a equiparnos la ropa vamos para el level hay un level 3 pero vamos a poner la trampa en el level 2 que pasa espero que estén disfrutando de esta serie porque honestamente yo no esperaba que este juego me fuera a gustar sin embargo tengo que admitir que no esperaba que me fuera a agarrar de la manera que lo está haciendo siempre hay que estar abierto a probar cosas nuevas y no necesariamente descartarlas de primera instancia porque honestamente este juego no va muy lejos estéticamente de un juego de celular lector sin embargo tiene un factor de entretenimiento que no se puede ver muy muy bueno muy muy bueno lo más probable de esta serie va a estar corriendo voy a tratar de estar haciendo videos un día si un día no la idea de esto es que si los quiere ver los puede ver o si está buscando algo para quedarse dormido con el ruido mínimo que no gritería pues espero que esto sea de su agrado si no es pues le voy a dar compartirlo con sus amistades o con lo que sea basta con el que le caiga mal si no le gusta compártalo con el que le caiga mal y no él es bien bueno él está brutal él no lo sabe oye oye vamos nos despertemos aquí tengo un pequeño presente sentimiento que no nos va a ir tan bien acá Donald Klaus y es bien casualidad arroz sí pero aquí yo no tengo nada que hacer porque yo le compré semillas a ella aunque ahora puedo hacer planters actual pero nada vamos de aquí a la entrada pensé que de ahí se podía volver hacia un poquito fast forward ok ahora sí vamos para la mina en la mina yo no tenía que hacer mucho verificar si la máquina terminó de sacar algo si no tengo que buscar gasolina para echarle no recuerdo si no había echado gasolina vamos a ver ah no había echado gasolina ok y que aquí no hay nada en la realidad so lo que necesito es construir un jacket o poner ok eso es lo que vamos a intentar hacer hacer el quest de Bob voy a dar la vuelta para el bosque una vez más por si acaso hay una trampa a ver si ya la trampa funcionó y creo que no he explorado el bosque a pensé que había algo ahi está la madera creo que está ahí ok vamos para el bunker anyway tengo que comer y entiendo que estas son las semillas y el azúcar perfecto primero que todo comete los hongos vuelve estos pon las blueberry ahi ponle el azúcar porque oh mas proper container ok se toma un nap para continuar con un napcito suficiente procesadora ahora y vamos a recuperar esto y esto no se porque lo quiero sacar de ahi pero y no se eso es lo que vamos a arreglar ahora amigo por eso es que estamos aquí por eso vine quake plant quake plant supone que si le echamos como que the way is blocked ahi 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 y si le agarro se pierde el progreso o no me digas a mi gente cosa ahi 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 ¡Oh! Hablante mal, pero no pasa nada. Vamos a echar agua. 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 Y pues aprendimos algo. Pero eso también se puede perder de la nada. Ok. Entonces. Vamos a ayudarle aquí. Disassembled. Preparedness. ¿Y qué más? ¿Qué más? Eh... Adentro que voy a hacer el boker, pero necesito plástico. Aquí. Y... Aquí. Bueno. ¿Puedo? Bueno, vamos a acostarnos mejor. Vamos a darle para arriba. Ese me duele haber perdido ese progreso para nada. Vamos a darle slip. Aquí. Entiendo que estamos bien hasta ahora. Hasta ahora estamos muy bien. En el día 26. Ya vamos... Para tres semanas casi cuatro. Bueno, tres semanas. O sea, estamos ahí haciendo un progreso relativamente. Decente. Va a haber empezado desde cero. Ok. Y lo más importante es comer. Un momento. Pero... Sacan... Esto. Y vamos a cocinar. Pero vamos a hacernos... Primero el Spoonody. Claro. Y... Cómetelo. Cómetelo. Y ahora... Haz la jalea. La cosa es que él cocina. Se va a hacer jalea. Que eso no es fácil. Ok. Muy bien. Pero... Aparentemente... Ellos están dispuestos a pagar muy bien por las jaleas. O simplemente querían verificar si soy capaz. Pueden ser... Muchas cosas pueden ser ciertas. A la vez. Tengo unas cuantas bloberes más Bloberes y hongo Es un buen título para No, 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 el agua El agua De modo, hay que echar agua nuevamente Asumo que esto es como que la calidad de Yo ni sé que tengo ahí sembrado Entiendo que en la guaraná está, pero Ya hice esto Ok, y va Eso es lo que vamos a hacer hoy A ver si podemos hacer algún tipo de Protección térmica Entiéndase para el frío O un jacket Así con esto ¿Me permite? ¿Hacer algo? ¿O es que tengo que hacer algo aparte? Hola No, creo que aquí Todavía no he llegado ahí arriba Creo que todavía no he llegado ahí Vamos a ver que quiere el amigo Ah, bueno Vamos a hacer dinero Oh, una carta ¿Cómo que hay una carta? ¿Cómo que quieren? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Hace recientemente me he interesado en un tema fascinante? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Están pidiendo un libro Están pidiendo libro Pero Es un libro Que no tengo Ese libro Entiendo ¿Quién lo puede tener? Ok Tengo un problema No sé cómo hacer crafting Las Las Y Los ponías que necesito Vamos a poner algo aquí Mira, se van a guardar cosas ahí también En las minas no tengo mucho que hacer Lo único que podría hacer es entrar para allá Puedo ir a la finca Para Para Bosque Entiendo que es a donde podemos ir Están bien Aquí no tenemos nada Antes de confirmar Nada Vamos a enter Ok Entiendo que podemos irnos Hacia el bosque Vamos a ir al Al level 3 Entiendo que no hemos ido aún Eso es lo que vamos a estar explorando hoy Y agarrando todas las blueberries Que podamos encontrar En el camino Porque vamos a ver si las podemos Una pedadita Pasándola bien Vamos al level 2 Simplemente porque tengo La trampa ahí Y queremos asegurarnos De que Tenga por lo menos Un pollito O algo así Plumas En serio Y deje el bait Que todo elante Y que es problema Bueno Dos parles Oh, espérate No Uy, por poco Como voy a dejar Esas blueberries pasar Que no me gustan Al juego Pues Pusión Y es que tengo que tener Un poco de cuidado Recuerda haber llegado aquí Sí Por lo de Guaraná ¿Qué necesito para arreglar? ¿Qué necesito para arreglar? Como 500 cables Ok Plástico ¿Dónde puedo conseguir plástico? Yo aquí ahora Estamos buscando El Guaraná Y simplemente explorando Lo de Guaraná Vale Uff Debo verles respirar si ya el día pasó, pues mira ya se hizo lo mejor que se pudo y si no, pues mañana hay otra oportunidad y si estás empezando el día, trata entonces, oh, ahí tenemos un lobito tratemos de hacer lo mejor que se pueda en todo momento porque así es que vamos a poder progresar me voy a dejar ok sacamos un stake de ahí no promuevo la violencia de contra los animales, sin embargo el juego aquí es una una ¿cómo podemos llamarlo? herramienta una mecánica no veo más camino para adentro me dice everything in the world fresh free rain o sea que aquí no hay nada no, mira hay más no, por ahí viene hay que tener más cuidado ahora sí ok, definitivamente aquí yo no he entrado aquí ya he entrado lo estamos explorando para ver si es para izquierda o para derecha eso me asustó un poquito y plástico y plástico excelente ¿quién iba a pensar que plástico iba a hacer falta? pero no me juego irónicamente es un problema bueno vamos a ver qué hay aquí espero tener suerte que no hay más cositas buenas ¿qué es esto? oh tenemos comida comida preempacada sí de las comidas militares estas preempacadas sí creo que ha sido un buen día dentro de porque supuestamente la guaraná da energía un level más dentro de identificamos un logo tiene mucho yo creo que me puedo llevar un poquito este tronco creo que puedo meter las manos al logo vamos a ver y espero que no me caiga encima muy duro bueno pues yo espero que esta guaraná se pueda comer porque se la estoy sembrando es que no me quede dormido que me canse 5 y sí aquí esto se ve un poquito más serio madera aquí puede que ya como que vamos a contar nuestras bendiciones vamos a no meternos donde no nos han llamado porque me da una mala espina que como que no estoy listo para llegar ahí entonces vamos a la casita no hay problema y aún así hemos tenido bastante progreso vamos a poner ok ahí las está secando no sé lo que vamos a hacer no vamos a hacer deconstruct nada hay power mañana vamos a ver eso todavía no se va la luz vamos a acostarnos a dormir vamos a acostarnos a dormir no quiero arriesgar que se quede echamos agua a las matas todavía están todavía tienen acostado a mí con el bat uy uy bien casual con el bat oh ahí las presento a mi querida mascota que decidió decir presente vamos a ver cómo nos va hoy vamos a ver cómo nos va hoy tenemos guaraná tenemos el steak agarrar un poco de agua y vamos a ver si puedo cocinar algo no eso nos va a hacer blueberry smoothie eat ok no pasa nada por razón si las dejé todas en la nevera ok voy a poner aquí el ratio y creo que es un buen momento de expandir la base y trabajar el día aquí hoy pues creo que no hemos tenido un día full time creo que todo no puedo pues tengo que por lo menos deconstruct o disassemble estos broncos hacer espacio ahora si dejemos saltar el bat dejaré el bait que más tengo no ok para si ¡Suscríbete al canal! 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 a veces se complica más de lo que uno cree lo que si estoy pensando es hacer no una silla no una silla si me da la oportunidad de agarrar carne fresca porque no voy a dormir no me da tiempo no te vas a quedar del mío no queremos eso con dos de estamina yo creo que es suficiente la vegetación está bien esto está bien bueno pues me gustaría hacer algo con la ropa y eso por eso pero no me dejan vamos a llevar esto para acá porque aquí están los recursos esto aquí, esto aquí y esto acá ok aquí no está el bait vamos a buscar el bait vamos a ver como es esto ok la realidad es que tengo que simple y sencillamente ir al bosque un momento y dejar la trampa en el nivel 2 vamos a ir al nivel 2 rapidito a ver como nos va no hay nada ok pues no grab ahora aquí aquí y quickset entonces vamos a darle para atrás ¿qué es esto? bueno ahí esperemos que de esto vamos para la casita y entiendo que lo vamos a dejar aquí por el momento a ver si no tenemos inspección estamos bien así que creo que lo único que queda es guardar las cosas aquí como una mujer directa y dan energía y hasta dormir ahí y entiendo que lo podemos dejar aquí un ratito así que esta velada fue un poco corta sin embargo agradezco por haber estado aquí una vez más espero que descansen que la hayan pasado bien y recuerden que mañana es otro día nos vemos en la próxima se me cuidan y bye bye bye